Upa, estas son las lindas melodías de Sol Andino Linda jardinerita, mañana mismo vendré por ti Para ir a cazarnos a mi pueblito donde nací Linda jardinerita, mañana mismo vendré por ti Para ir a cazarnos a mi pueblito donde nací Linda jardinerita, tú no compres, no es como te quiero Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Y esa jardinerita es la que quiere mi compadre Ángel Domingo Guzmán Báilalo, que sabroso Cuando estemos casados te llevaré para la ciudad Y allí los dos solíticos formaremos un dulce hogar Cuando estemos casados te llevaré para la ciudad Y allí los dos solíticos formaremos un dulce hogar Linda jardinerita, tú no comprendes como te quiero Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Linda jardinerita, siempre te llevo en mi corazón Porque eres la negrita, siempre te llevo en mi corazón Porque eres la negrita, que yo he querido con mucho amor Linda jardinerita, tú no comprendes como te quiero Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo Gracias por ver el video